coleccionistatípico.com Que estás caminando venita mujer, que estás caminando venita mujer, que ahora es que tengo, gana de bebé, que ahora es que tengo, gana de bebé, que ahora es que tengo. ¡Vamos a calar! ¡Oh! 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 ¡Cingo! ¡Déjate a mi lado, venga caminera! ¡Déjate a mi lado, venga caminera, que lo dio por mujer! ¡Hasta serista que lleva, que no dio por mujer! ¡Sasta serista que lleva, que no dio por mujer! ¡Hasta serista que lleva, que no dio por mujer! ¡Oh! ¡Ah! El Norte 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 El Norte